Directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio dieron declaraciones acerca del estado de salud y las condiciones en que ingresaron a la institución dos de las personas heridas por arma de fuego la tarde de este martes en los hechos violentos registrados en la comuna 7 del distrito. Con respecto a las situaciones de orden público ocurridas al día de ayer, a nuestra institución ingresaron dos individuos, uno de ellos un masculino de 21 años de edad con tres heridas de arma de fuego en la región lumbar, en la cadera derecha y en la pierna derecha. En estos momentos se encuentra a la espera de proceder a cirugía. La otra es una femenina de 16 años de edad con heridas en ambos mulos y también se encuentra en observación para proceder a su conducta definitiva. Con respecto a la atención de estos dos pacientes, se encuentran estables, han sido atendidos desde el primer momento tanto por el personal médico en general así como por los especialistas y estamos esperando ya la definición de su conducta en el transcurso de la mañana. La entidad asegura que los heridos fueron atendidos desde el primer momento por el personal médico del centro de salud. Dos de las personas heridas, entre ellos una menor de 16 años y un hombre de 21 años, se encuentran fuera de peligro y a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente en las próximas horas.